Bueno, fuimos convocados alrededor de las 14.30 de un incendio rural en la zona rural de Cisacate. Bueno, nos acudimos con un móvil, iba una dotación con dos bomberos. Bueno, en las inmediaciones allí, pasando la rotonda de Cisacate, cerca de una firma comercial importante por allí. Bueno, los bomberos iban buscando, digamos, la columna de humo para poder dirigirse directamente al foco. Y bueno, después van hasta un cierto lugar, hasta la empresa Triacha, donde ellos hacen un giro allí, bueno, para poder localizar el lugar y bueno, ingresan a un camino paralelo a la ruta 9. Y bueno, sufrió un tumbo, digamos, en la unidad número 9, que es un camión cisterna, que usamos para este tipo de intervenciones, ¿no? Felizmente no hubo lesiones leves en nuestro personal, que fue asistido, y después posteriormente fueron trasladados al hospital regional Vicente Agüero, donde fueron atendidos perfectamente. Ahí el personal, el director, pusieron todas las atenciones hacia nuestro personal, y bueno, no tuvieron lesiones, simplemente los chicos retornaron al cuartel y después a su domicilio. Pero bueno, gracias a Dios, están bien, iban con todos los elementos de seguridad, sin tuburones, todo, así que el vuelco no hizo que tuvieran grandes lesiones los bomberos, ¿no? Bueno, a juzgar por las imágenes, uno presumía que podía haber pasado algo mucho más grave, ¿no? Porque la cabina del camión quedó, Héctor... Totalmente destruida, sí, totalmente destruida. Esto también hace que, bueno, estos camiones transportan casi 10.000 litros de agua, que hace también que haya hecho, digamos, un poco de ayuda, digamos, para el vuelco, ¿no? Así que el ingreso de esta calle, bueno, el camión y el peso del agua también, el movimiento del agua haya hecho que, bueno, se tumbaran y que sufren todas estas consecuencias, ¿no? El móvil directamente queda desafectado, dado que la cabina es totalmente destruida, y el tanque también recibió bastante ahoyaduras, así que, bueno, es un móvil que hemos perdido, y que, bueno, ha quedado fuera de servicio, ¿no? ¿Es irrecuperable, Héctor? Sí, hay que hacer unos gastos bastante importantes, ¿no? Porque compra cabina nueva, bueno, poner un tanque nuevo, que hace que nosotros en este momento no lo podamos hacer, porque no tenemos la... Económicamente no estamos en condiciones para afrontar semejante gasto, ¿no? Así que directamente el vehículo va a quedar fuera de servicio. Héctor, bueno, te agradezco el contacto, porque, bueno, sé que estuviste ayer hasta muy tarde preocupado por estos efectivos, nos alegra muchísimo que estén bien, a los dos, bueno, uno los conoce de la actividad, y nos da gusto que hayan salido al menos ilesos, o casi ilesos, de este siniestro que podría haber sido mucho peor, ¿no? Ah, sí, eso me da tranquilidad, de que los chicos están bien, usted en los otros se arregla, ¿no? Pero los chicos están bien, que era la preocupación mía que tenía hasta las últimas horas, y, bueno, yo he estado con ellos, como vos lo decías, hasta las últimas horas también, o sea, han sufrido golpes nada más, así que la intervención, lo mismo, se cubrió con otra dotación, eso es lo que haría Clara, automáticamente se activó otra unidad, otra dotación, para que fueran a asistir al siniestro, ¿no? Así que de una forma u otra se cumplió el servicio, y bueno, lo más importante de todo esto es que los chicos están bien. Gracias.